Avances. Puebla tiene el primer centro de educación y vigilancia climática global de América Latina. Su objetivo es capturar y proporcionar información en tiempo real sobre contaminación atmosférica, sistema planetario, geología y otros fenómenos ambientales. El centro se ubica en el Parque Flor del Bosque y fue inaugurado por el Gobierno del Estado, que recibió un público reconocimiento del Director para México y América Latina del Instituto del Clima por apoyar este proyecto que servirá para sensibilizar a la población, en especial niños y jóvenes, sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Este centro tuvo un costo cercano a los 5 millones de pesos y brindará información audiovisual sobre fenómenos climáticos, además de talleres sobre adaptación proactiva del clima, tecnologías de la energía alternativa, clima y calidad del aire. De esta manera, el Gobierno cumple con un compromiso más para cuidar el medio ambiente y procurar un futuro mejor para las nuevas generaciones. En su búsqueda por permanecer en la Primera División, los camoteros del Puebla consiguieron su cuarto partido sin derrota, pero no supieron aprovechar su condición de locales y terminaron empatando a uno ante los zorros del Atlas en duelo correspondiente a la jornada 8 del clausura 2009. Ante un marco repleto, los pupilos de José Luis Sánchez Solá se pararon en el césped del Coutemoc de manera ordenada para detener la dinámica que presentó el técnico rojinegro Ricardo Antonio Lavuelpe, quien dio muestras de una buena rotación del esférico. Al minuto 9, el delantero Jorge Achucarro generó la primera jugada de peligro en la meta de Villalpando. Posteriormente al 32, el artillero Charrúa Álvaro Elbola González intentó sorprender con la testa, pero sus remates fueron desviados. Las escasas jugadas de gol para el Puebla se combinaron con las decisiones erróneas de Rodrigo Salinas en la banda derecha para terminar sin goles la primera mitad. En la parte complementaria, los camoteros salieron con una actitud de guerreros y pelearon el esférico con determinación para dar muestra de sus excelentes condiciones físicas. La Franja encontró la recompensa de sus esfuerzos a través del zurdo Daniel Osorno, quien aprovechó un pase de Sergio Pérez para anotar el gol poblano, que hizo vibrar a los aficionados blanqueazules. De nada sirvió la manera inteligente con la que jugó el Puebla, ya que el portero Jorge Villalpando se equivocó en una salida y dejó a la deriva un balón que fue rematado por el joven Hugo Ayala, quien emparejó el marcador. Con este resultado, La Franja se ubica en el penúltimo puesto de la tabla porcentual, con 1.1017, mientras que en el grupo 1 se coloca en el tercer puesto con 12 puntos. Cabe mencionar que en Lecaxa continúa en el sótano al empatar a dos goles con Santos Laguna y tiene un cociente de 1.0645. La próxima jornada, el Puebla de La Franja visitará a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en duelo directo por el no descenso. Mi agradecimiento, están muy metidos con nosotros y sé que la sopa de hoy es tibia, nos quieren ver ganar y nos quieren ver salir de esta, pero lo importante es que están con nosotros, están con nosotros. Y ven lo que les prometimos, el esfuerzo que les prometimos y el ser honestos con nosotros. Sí, para saludarnos estamos trabajando para eso, yo creo que se juega y se trabaja para eso, entonces, ahí vamos sumando, si hubiera sido peor perder, entonces, pues, yo creo que si bien no hemos tenido los resultados en casa que hemos querido, pues no hemos perdido. Hay que ganar, pero el rival cuenta también, es un gran equipo que juega bien, entonces, lo importante es que Puebla intentó ganar, después otras cosas que no nos dejaron, o que por ahí tuvimos algunos errores que ellos también aprovecharon y nosotros no supimos, de repente, poder definir el partido. Sí, obvio, tenemos que ganar los partidos locales, pero bueno, hay veces que los rivales también juegan y no se puede ganar, lo bueno es que ganamos por el visitante de algún partido, entonces ahora tenemos que ir a rescatar otra vez estos dos puntos que dejamos acá. Sí, es difícil, cuando uno toca a fondo, a veces es difícil que un jugador llegue otra vez a su nivel, pero hay que seguir luchando. Informo para el Consulta, Genaro Cepeda.